Música Es ejemplar la cantidad de gente que ha venido, ¿no? Es muy lindo eso. Además porque recién comentábamos con una compañera que había... dos cosas para destacar acá, ¿no? En esto. Uno, por un lado, lo que valora es la capacidad de respuesta que ha tenido la gente que emprendió esto, que se ha alabancado, cosa que uno envidia esa capacidad de militancia y de convicciones que uno carece habitualmente, ¿no? Eso es absolutamente admirable. Por otro lado, la evidencia de que este modelo no tiene límite. Si íbamos a suponer que había algún límite, no lo tiene. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien. Hace rato. Ya crecieron. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Decirles que no me sirve luchar Decime que no me sirve luchar Oh, 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 oh...